Probablemente esta es la vivienda mas, tonta que hemos tenido y más larga, así que, pero tal vez la más importante, yo empiezo, yo empiezo, Luisito comunica, Luisito comunica, Luisito comunica, Luisito comunica, Luisa comunica, Luisito 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 comun Llevamos 30 y ya quiero acabar el video Luisito comunica, ya me estoy grabando Luisito comunica, Luisito comunica, Luisito comunica Lo voy a hacer Mira voy a hacer las primeras 200 yo Luisito comunica... Luisito comunica Después de hacer honor Que ya no se piense Ya está Luisito comunica 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 ya se me está pudriendo Luisito comunica Luisito comunica ya no tiene sentido la palabra Luisito comunica 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 Que bueno... Luisito comunica, Luisito comunica, ¿cómo es la palabra? Luisito comunica, comunica, ¿sí? A ver, ¿cómo? Comunica, comunica, ya no tiene sentido la palabra, ¿no? Luisito comunica, 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 Luisito comunica. Luisito comunica. Luisito comunica. Luisito comunica. Nos oíla esta parte del cabello. Luisito comunica. Luisito comunica. Luisito Comunica Luísito comunica, Luísito comunica, Luísito comunica. Luísito comunica... Comunica, ¿sí? Luisito comunica, 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 Luisito comunica. No quiero Ok, estamos ahorita en este fondo Pero después nos vamos a cambiar ya que baja el sol Luisito comunica Luisito comunica ¿Ya está bien? no sé ya lo vas a tirar una vez de comunicación comunica go en estos errores vine este puesto comunica listo comunica bien lo que comunista ¡Luisito comunica! 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 Luisito comunica El número del diablo 6 6 8 8 10 12 12 13 14 Luicito comunica no funcionan el cerebro es que me desconcentro Listo comunica... comunica listo 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 comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica listo 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 comunica luisito comunica 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 cuando me tarde cuando verdad ya no vas a poder hablar comunica 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 luisito 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 comunica ¡Biau! ¡Luisito Comunica! 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 Luisito Comunica 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 me lleva la vaina los primeros mil y va bien oh my goodness Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica ¿cuánto llevamos? síguele no te voy a decir Luisito comunica 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 a visitó comunicab is the monica list a comunicar is to comunicar is to communicate visit o comunque발 de comunicab an is the monica list comunicar is the monica list ему notice to listo monica 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 que feo 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 la lengua se te empieza a de este verdad comunica curiosito comunica island comunica 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 Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica 1100 señores Wow Llevamos el 11% El 11% del 100% Si se 10% si yo no pues le llegábamos está bien visitó comunicar a esto comunicar esto comunica te comunicas Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luizito comunica Loisito comunica, loisito comunica, loisito comunica, loisito comunica, loisito comunica, loisito comunica, loisito comunica. Hola. Me ha gustado el agua. ¿Vamos, amor? Loisito comunica. Ya no puedo con mi vida. Loisito comunica, 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 loisito comunica. Sí, no hay que hacer trampa Ah, bueno, no hay que hacer trampa Es que le iba a hacer como cuando escribes tu apellido Digo, todo tu nombre completo No, ¿verdad? Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica En este tiempo que tú hablas Yo trato de concentrarme en otra cosa Sí, de hecho yo así le hago Luisito comunica, Luisito comunica 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 Tú también comas pan Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica listo 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 comunica Luisito comunica, Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica Luisito comunica, Luisito comunica y Luisito comunica ¿saben? esos son como los nuggets digo, los patitos que se comió este Francis así es cierto así me siento pero mentalmente mi mente está valiendo queso Luisito comunica, Luisito comunica 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 Comunica teña lo que Siento mago Uy se me caso Va a quedar sin voz Uy se doscientas Neta Really Really nigga Venga Esto es por ustedes Por amor al arte Espero que Luisito vea este video Neta que si Luisito comunica 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 ¡Luisito Comunica! 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 visita comunica 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 wow se va a poner mi mamá la lengua vista comunica visita public ironically comunica visita comunicaba Gracias público Necesito un momento Le he perdido 10 segundos Dejar escuchar esa palabra No светá la memoria Luisito comunica 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 ¡A la vez! ¡Luisito comunica! 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 ¿Cuánto pila trae? Luisito Comunica, 25 Luisito Comunica, Luisito Comunica Nada más le ha bajado como 5% Luisito Comunica, Luisito Comunica 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 ¡Luisito comunica! 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 ¡Qué bonita es la vida! ¡Luisito comunica! 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 Si has llegado hasta aquí. Déjame decirte que has pasado al segundo nivel. Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica. Buenas noches. ¿Y ese pa qué te haces? ¿Sabes Fruta? ¿Cuál es ese? ¿Y ese Papayón? No se puede editar, eh. ¡Luixo comunica! ¡Ni vos! ¡Ni mola! ¡Luixo comunica! ¡Qué grosero eres! ¡Luixo comunica! ¡Luixo comunica! ¡Luixo comunica! ¡Luixo comunica también para que se re marchen durante un rato! ¡Luixo comunica! ¡Luixo comunica! ¡Luixo comunica! Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica. Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica, two mil doscientas, el 22% ? No, el 22% de diez mil. OK bueno, cuando lleguemos al millón vamos a decir un millón de gracias. Hasta que no sale. Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito Comunica, Loisito LUIS TOCOMUNICAL Espero que Luis, Luis vea este video LUIS TOCOMUNICA LUIS TOCOMUNICAL PUROS CANSOS LUIS TOCOMUNICAL LUIS TOCOMUNICAL LUIS TOCOMUNICAL LUIS TOCOMUNICAL Luisito Comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Wow Quanto debía haber terminado Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica ¡Luisito comunica! 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 Luisito Comunica Loisito Comunica Loisito Comunica ¿Pero qué has mido largo? Loisito Comunica Lluisito comunica Lluisito comunica No bañes Lluisito comunica Lluisito comunica ¡Listo comunica, listo comunica, listo comunica! ¿Cuántas llamas? Loisito comunica Loisito comunica Loisito comunica Loisito comunica Loisito comunica Loisito comunica Para la miniatura Luisito Comunica Ni la vas a buscar Luisito Comunica ya la vieron la voy a poner así como salga mejor busco en el final Luisito Comunica si es cierto Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Lesito comunica Lesito comunica Lesito comunica Y mira a gente en esa casa. Luisito comunica! Loicito comunica Ya, 600 2,600 Luisito comunica No va Luisito comunica No, es que tenemos una hora sentados aquí Sí, Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luísito comunica ¿Qué fue Luís? Luísito comunica ¿Atajiste en color? Luísito comunica ¿Ao que este muero? Usted está echando Mirá, se muermió en la lengua voy al baño no sé voy a volver loco ya así como traigo la lengua podría cantar corridos está bueno Luisito Comunica 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 loisito comunica... guau wow wow diría el perro lo isito comunica... que bueno que no hay nadie más aquí con nosotros eso era esto Loisito comunica Loisito comunica Como única Loisito comunica Loisito comunica Loisito comunica ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Wow! ¡Luisito Comunica! 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 ¿Cómoanika? Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica ¿Cómo no? Luisito Comunica Luisito Comunica Me va a abrir la jeta Me va a hablar Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica Luisito Comunica ¡Luisito Comunica! 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 Te distraí, te comporte algo Voy a comprar unos cigarros ¡Los cigarros! No manches, vengase Venga, nosotros tu reino ¡Luisito Comunica! 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 Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica la base está acabando la piel Luisito comunica 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 ¡Luisito comunica! 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 ya se guardaría vamos a ver dale grabar otra vez vamos a ver ya no tengo memoria ¿te aviso? no, me apareció el otro Luisito comunica Wow ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ... ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Luisito Comunica! ¡Ah es 300 o empezamos 200 es creo! Luisito Comunica 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 ¡Comunica! ¡Luisito comunica! 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 ¡Ah sí! ¡Muchas que rápido! Nos vamos de que ahora? ¡Ay, ay, ay! Pero porque lo quería hacer de ti? Porque creí que lo más así para terminar mil Es que estás haciendo muy tortura ¿no? 300 y 300 Mejor 200 ¿no? Unos de 100 ¿De 100? Va, de 100 ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! Imagínate Luis ¡Luisito comunica! ¿Que cada suscriptor dijera tu nombre? ¡Luisito comunica! Son 10 mil ¡Luisito comunica! Ahora los millones que tienes ¿Ves esto comunica? ¿Ves esto comunica? Voy a dejar esto por un momento Lo es esto comunica 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 Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica Luisito Comunica... Tómale para que la garganta se te... Bueno chavos, aquí ya llegamos Luisito Comunica , Luisito Comunica, Luisito Comunica, Luisito Comunica inspirational Guau ya estaba pensando, no, eso es tan no nos va a llevar esto Luisa問ica Luisa comunica ¿Cuánto va a tardar en subirse esta vaina? Luisito Comunica, 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 Luis Luisito Comunica 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 Lo siento, comunica Lo siento, comunica Lo siento, comunica Lo siento, comunica Cuatro mil Cuarenta por ciento Cuatro mil ¿Qué? Lo siento, comunica 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 Luisito Comunica ¿Ya han perdido el sentido de la palabra? Sí, bastante Luisito Comunica 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 Visito comunicar Visito comunicar Visito comunicar Visito comunicar Visito comunicar ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! ¡Luisito comunica! Perdón si no me escuchan, pero después ya como que baja la intensidad de la voz, porque tanto hablar como que te pone ronco. ¿Si o no? Y más si comes picante o cosas así. ¡Luisito comunica! Creo que no fue una buena idea. ¡Luisito comunica! 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 Luisito Comunica Lo siento comunical, lo siento comunical Ay... Dios, permíteme Luisito comunica. Luisito comunica. Luisito comunica y Luisito comunica. Luisito comunica, Luisito comunica. Comunica. Luisito comunica, Luisito comunica. Loisito Comunica 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 Luisito 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 Comunica Wow y me hicieron también mi celular Luisito Comunica 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 Lo siento comunica Lo siento comunica Lo siento comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Luisito comunica Comunica, resito comunica, resito comunica Mi recito comunica Sion, Luisito Comunica 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 Comunica Luisito 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 Comunica ¡Luisito Comunica! 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 Voy al baño. multiplicando pero nos vamos una y una Luizito comunica, Luizito comunica, soy un zombie, Luizito comunica, Luizito comunica, Luizito comunica. Luizito comunica, Luizito comunica, Luizito comunica. Luizito comunica, Luizito comunica, Luizito comunica. Loisito Comunica Loisito Comunica Loisito Comunica Luisito 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 Comunica ¡Luisito Comunica! 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 A las 3 1, 2 Luisito comunica Oigo voces Oigo voces